Tú sabes que yo te quiero y yo sé que tú me quieres y que andamos a escondida por culpa de los demás ¿Qué hace falta para quererse? Eso nadie me lo aclara Yo dinero, tengo poco, pero no me asusta vivir y luchar No, ya no se lleva, no se lleva, no Intervenir en cosa del amor, que los amores son cosa de ador Sé que si te quieren eso ya lo sé Que tu familia mira por tu bien y que desea tu felicidad Dile qué consejos puedes recibir, pero que a ti te toca decidir Con el que tú te tienes que casar Tu familia se figura que te tienen en sus manos Y que pueden imponerte el marido y lo demás Dales a todos las gracias por tanto que se preocupan Pero dile que los hijos estén el cariño que te han de buscar No, ya no se lleva, no se lleva, no Intervenir en cosa del amor, que los amores son cosa de ador Sé que si te quieren eso ya lo sé Que tu familia mira por tu bien y que desea tu felicidad Dile qué consejos puedes recibir, pero que a ti te toca decidir Con el que tú te tienes que casar Dile qué consejos puedes recibir, pero que a ti te toca decidir Con el que tú te tienes que casar Dile qué consejos puedes recibir, pero que a ti te toca decidir Con el que tú te tienes que casar